El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo que se equivocó Ramón Alburquerque cuando señaló que ese partido durará poco en el poder si no atiende a su militancia. D'Angelo Ritt conversó con altos dirigentes de esa organización y nos dice más. Adelante, D'Angelo, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Efectivamente, altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno rechazaron que haya una crisis a lo interno de ese partido ante la demanda de empleos por parte de sus dirigentes. Las más recientes declaraciones de Ramón Alburquerque, afirmando que el PRM durará poco tiempo en el poder, han destapado un avispero. El primero en rechazar esas declaraciones fue el expresidente Hipólito Mejía. Por eso es él. Él tiene libertad para decirlo. ¿Está equivocado? Sí, está equivocado. Para el presidente de esa organización política, José Ignacio Paliza, las demandas de sus dirigentes son justas, garantizándoles que tendrán una respuesta satisfactoria. Nosotros no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que un compañero del partido, miembro del partido de nuestra organización, debido a sus consideraciones, a su recorrido y a su experiencia, sea parte del cambio y sea parte de esta gestión gubernamental por la cual lucharon tanto. Nosotros haremos todo cuanto esté a nuestro haber para que cada uno pueda tener una oportunidad y cuando llegue al final de la tarde a su casa pueda sentirse orgulloso del trabajo que ha hecho, del recorrido que ha emprendido y sobre todo decirle a su familia que ha hecho cosas por su país. Recordándoles que solo tienen meses en el gobierno, por lo que deben ser más pacientes. Y los compañeros que empujaron el cambio del partido revolucionario moderno, que hoy celebramos seis años de haber conformado esta institución política, pueden estar seguros de que este gobierno asumirá los compromisos y cumplirá todos los compromisos que se han asumido. Lo que pasa es que son cinco meses y es un gobierno que hemos recibido en medio de una crisis internacional. No, es una, sencillamente una apreciación de política, algo, una opinión que es normal. Los altos dirigentes del partido revolucionario moderno visitaron la tumba de José Francisco Peña Gómez con motivo de celebrarse el sexto aniversario de la fundación de esa organización política. El expresidente Hipólito Mejías recordó que aunque no hay cama para tanta gente, el gobierno deberá dar una respuesta a quienes le ayudaron llegar al poder. Es toda la información que tenemos por el momento. Retorno contigo al estudio.